Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en piedras negras en los 21 grados centígrados como sociedad en donde estamos parados. Le voy a decir por qué. El día de ayer, una joven de 20 años de edad, embarazada, fue golpeada, torturada, quemada y obligada a abortar por un par de pandilleros en la delegación B. Carranza. Le tengo toda la historia. Otra historia de un menor de 12 años en la colonia de Los Montes que al parecer lamentablemente fue abusado sexualmente de nueva cuenta. Se presume que el enemigo está en casa, lamentablemente. Ayer otra persona se quitó la vida en la zona centro de piedras negras. Son tres casos distintos en nuestra sociedad. La agresión a una mujer, la agresión a un menor y una persona que se quita la vida. Repito, ¿dónde estamos parados como sociedad? Y de eso habla precisamente la portada de periódico Sócaro el día de hoy. Ultrajan a una mujer de 20 años de edad. La golpearon, la quemaron, la torturaron y la hicieron abortar. Un par de sujetos que, por cierto, ya están detenidos. El día de ayer, hablando también de accidentes, bueno, ese no fue un accidente, pero hablando de percances automovilísticos, en la carretera Piedras Negras a Cuña, una persona quiso dar vuelta en U a la salida del ejido Piedras Negras y protagonizó un fuerte percance automovilístico. Tristemente, la imprudencia del conductor provocó que casi le cueste la vida. Le tengo toda la historia. Hoy aquí en el foro de Red 12 vamos a contar con la presencia del doctor Antonio Almaguer de la clínica Lupita. Él nos hablará de la vasectomía, un tema muy interesante en estos tiempos. En fin, hay bastantes cosas que tocar. Anoche marcharon los yanquis, perdieron ante una batería que funcionó al 100 por ciento. Las medias rojas de Boston. Esto y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle. Ya es miércoles, mitad de semana y nosotros así comenzamos. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Muy bien, es miércoles, mitad de semana. Hoy 35 grados estará soleado. Ayer estaba en 34 y se sentía calientito el día. Hoy la máxima será de 35 y desde ahorita le digo que van a ser como 37 grados en tiros. Desde ahorita le digo, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Bueno, hoy la máxima de 35, mínima en 19, sin probabilidades de lluvias. El viento sopla ligero a 14 kilómetros por hora. La humedad en el ambiente sí es alta, 70 por ciento. Por eso le digo que se va a sentir más calientito el día. La mínima por la noche en 19 grados. Ya algunos ya no están prendiendo el mini split o lo prenden y en la madrugada lo apagan porque les da frío y les dan ganas de ir al baño. Así es esto. Bueno, el resto de la semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves 35, viernes 33, el sábado 34, el domingo 34 y el lunes 34. Todos los días no hay probabilidades de lluvias. Habrá sol y por la noche serán muy agradables, la verdad. Mañana 17 como mínima, muy agradable. Mañana jueves de Trípoli, 18 viernes, 19 sábado, 21 el domingo y 22 el lunes. Va en aumento, mira, 17, 18, 19, faltó el 20, pero llegamos al 22. Ese, amigos míos, ese es el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Perfectamente, 7 con 5 en la mañana, perfecto. Me dicen que por favor señale que hoy es el cierre del Dinatón y que estará en los patios del canal Pamela Chup. Así se llama. ¿Qué quieres? ¿Yo qué? Así que hoy habrá fiesta en el grupo y bueno, pues que hoy termina Chuo Alvarado, el Dinatón, el cierre de los locutores 24 horas. Más adelante estaremos platicando con él y hablando de cosas positivas, fíjate qué bonito es amanecer así. Dice, buenos días, regalo una cama de hospital a quien en verdad la necesite. Solo tienen que venir por ella hoy miércoles. La cama trabaja bien, está en buen estado y lo único que estoy pidiendo a cambio no es dinero, es un kit de limpieza. Si a alguien le interesa esta cama de hospital, que esta cama es la que le mueves y sube y baja, si a alguien le interesa esta cama de hospital, aquí nos dejan el teléfono celular. Entonces ahí Vicky, si alguien te pregunta, porfa, nos avisas y aquí le voy a dar muchos likes a este perfecto para que la gente que necesite una cama de hospital, bueno, hay una opción acá para que usted tenga su cama. Buenos días, me puedes decir, si aún están poniendo la segunda, no hombre, no hay nada de vacunas hoy. Siete con siete en la mañana, temperatura 21 grados, ¿cómo amaneció? Bien, qué bueno, qué bueno que amaneció, me da gusto recibirle. Y así como estas personas que nos han escrito, así lo puede hacer usted. 878-122-2222, nuestro centro de mensajes, ahí lo tiene usted en pantalla, ya funciona, ya lo echaron a andar afortunadamente, ya se acabó el dolor de cabeza y el calvario para el señor Zuckerberg y ya nos puede escribir usted a ese número. También una plataforma en el Facebook para seguirnos en vivo en cualquier parte del mundo que es Programa Super Channel 2. Escríbame, dígame en qué parte de Piedras Negras nos está viendo, en qué parte del estado de Coahuila de Zaragoza nos está viendo, o en qué parte de esta hermosa República Mexicana nos ve. Saludos a la gente que nos ve al interior del país. Nuestro abrazo solidario desde la frontera de Piedras Negras con Igor Paz. A las siete con siete en la mañana, lo invito a que juntos, usted y yo, leamos la portada del día de hoy. Una portada que de verdad estremece, duele y preocupa. Y a las autoridades les ocupa esta información sobre lo que sucedió con una joven de tan solo 20 años. 33 semanas de embarazo, eh. Qué bárbaro. Se drogaba con sus victimarios. Ultrajana embarazada. Ah, por eso ha de decir la gente, espérame tantito. Estaba embarazada, eh. Ultrajana embarazada y provocan que aborte. 20 años tiene, porque está viva, tiene la víctima. 36 semanas, yo dije 33, 36 semanas de embarazo. Tiene la víctima. Estaba con sus victimarios, los conocía. La víctima. Lamentablemente, se estaban drogando. La golpearon. La torturaron. La violaron. Y le provocaron un aborto. 20 años tiene esta joven mujer. Esto pasó en la delegación Beca Ranz. Es una nota de mi compañero Armando Valdés Martínez. Se entregarán en diciembre nueva sede de la Guardia Nacional. Ayer habló el alcalde de ese tema. Migración, seguridad y economía. La reunión que tuvo el gobernador el día de ayer con las autoridades de Del Río, Texas. Siguen haciendo sinergia. Siguen haciendo equipo en ese tema de la migración. Buscan vacunar a 18 mil menores de 12 a 17. Ayer fue la vacunación, sí, efectivamente, del grupo Index. Que fue quien promovió este tipo de acciones. En conjunto con el municipio y las autoridades de la vecina ciudad de Gold Pass. Una acción tripartita. En donde los hijos de las personas que laboran en las maquiladoras. Recibieron su segunda dosis, su segunda dosis. Entonces, bueno, este tema también es un tema que duele. Como sociedad en general. Reportan 330 mil casos de abuso de la Iglesia Católica en Francia. El Papa ayer se disculpó por este tipo de acontecimientos. Que siguen saliendo a la luz pública. Mueren 400 migrantes en la frontera de Coahuila y Texas. El día de ayer, aquí en la vecina ciudad de Gold Pass, falleció otro migrante. La cifra sube y sube de manera increíble, muy rápido. 116 migrantes mexicanos o indocumentados mexicanos han muerto buscando alcanzar el mal llamado sueño norteamericano. Y luego el tema de anoche, el tema de los Yankees. Que anoche marcharon contra Boston 6 a 2. Ganan las Medias Rojas y se van a enfrentar a las mantarrayas de Tampa. Hoy juegan los Cardenales contra los Dodgers. Le voy a los Dodgers. Yo no sé usted. De esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Adquiéralo con su vocedor favorito. Ya es tiempo. Es tiempo de las efemérides en un día como hoy con el profesor Otto Cháver Gutiérrez. Maestro, adelante. ¿Qué tal amables televidentes? Un placer saludarles hoy 6 de octubre. En la historia de Piedras Negras tenemos ya listas las fechas para usted para presentárselas a partir de 1913. ¿Qué pasó en ese año? El huartista general Joaquín Más Flores se apodera militarmente de Piedras Negras. En 1991, el concesionario radiofónico señor Tomás García Jiménez vendió sus concesiones radiofónicas en la ciudad que incluyen a las estaciones XCBM, XCIK y la XHTA-FM a favor del señor Manuel Camacho Hernández, quien posteriormente las vendió al grupo Radio Zócalo del señor Francisco Juárez y Septién el 3 de mayo de 1996. En 2010, la presidenta del DIF Nacional, Margarita Zavala de Calderón, inauguró en la ciudad el módulo de atención a jóvenes repatriados en las instalaciones del Puente Internacional Coahuila 2000. En el ámbito nacional, en 1750, es fundado el Asiento Poblacional de Aguayo en la región centro-sur de la provincia de Nuevo Santander, hoy Ciudad Victoria, capital del hoy estado de Tamaulipas, impuesto en honor del presidente Guadalupe Victoria. En 1760, toma posesión como el cuadragésimo cuarto virrey de la Nueva España, don Joaquín de Montserrat, marqués de Hornillas. En 1808, salen del puerto de Veracruz con rumbo a España, en calidad de prisionero, el depuesto virrey don Félix de Iturrigaray. En 1910, recién fugado de la prisión de San Luis Potosí, Francisco I. Madero González, lanza a la nación su plan de San Luis, suscrito el 5 de octubre con el lema, sufragio efectivo y no reelección, exhortando a los habitantes del país a rebelarse el 20 de noviembre en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Hoy, hoy es 6 de octubre, celebra su onomástico nuestro compañero conductor de Telezócalo Matutino y reportero Ángel Isaí Robles Estrada. Para él, nuestras felicitaciones. Para Red 12, Otto Ochober. 7 con 3 en la mañana, felicidades al señor Ángel Robles Estrada, hoy está cumpliendo años, ¿cuántos cumple Robles, eh? 45 años ya Ángel Robles Estrada, muchas felicidades a Ángel, 45 años, felicidades Ángel, que Dios te conserve con mucha salud y a seguir trabajando, ¿verdad? 7 con 14, fuerte abrazo, señor Robles, a seguir trabajando. Nos mandan una fotografía de qué es esto. Buenos días, a ver si nos pueden ayudar, además de vender, sí, porque no se le puede llamar otra cosa, vender la capilla de velación para beneficio de las familias de la beca Ranza, el ayuntamiento de Nava, comandado por Zenón, sin previa consulta a las familias más vulnerables, concesión a la capilla de velación, dice esta persona, que nos escribe y nos manda un screenshot de lo que pasa con esta capilla de velación. Buenos días, Héctor Sergio, y el mexicano Verdusco produjo cuatro carreras, a ver cómo nos va con los Doyers, va a estar bueno esta noche San Luis contra Doyers, le voy a los Doyers, ayer dije que le iba a Boston y ganó Boston, hoy le voy a Doyers, porque está el mexicano Urias, por eso le voy a los Doyers. Buenos días, Héctor Sergio, iba a preguntar para lo rezagado, la primera vacuna, aquí avisarán, pues vamos a esperar a ver cuándo nos avisa la autoridad correspondiente sobre el tema de las vacunas, porque no hay nada, no hay fecha, no se ha dicho absolutamente nada de las vacunas, cuándo va a ser, quiénes se la van a poner, cuándo la van a aplicar, dónde la van a aplicar, no sabemos nada, la autoridad no dice. Dice, esa muchacha le valió cacahuate que estaba embarazada, si juegas con lumbre te vas a quemar, dice esta persona. Bueno, yo creo que no se vale juzgar en este tipo de acontecimientos. Muchos dirán, pues por eso, porque se drogaba y por eso. El hecho está consumado, el hecho es que una mujer fue violada, fue quemada, fue golpeada, fue torturada, tuvo que abortar a su bebé de 36 semanas, bueno, tenía 36 semanas de embarazo. Creo que es bastante delicado el tema, yo no juzgaría, simplemente el hecho ahí está y habrá consecuencias. De hecho ya las hay, 7.16. Hago una pausa comercial, hacemos una, vamos a regresar del corte para hablar de lo que sucedió. Ayer en la nota roja que estuvo, de verdad, bien movida, una persona que falleció en una zona centro, una persona que dio vuelta en Uy y provocó un percance muy fuerte, el tema de la joven embarazada que lamentablemente fue violada, hay campaña de descacharización y voy a hablar con Juan Morales de la Tijera. Pero en fin, hay muchas cosas, no se vaya, R12 los hechos a detalle. Ya volvemos. En México, el sol sale para todos, buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato. Construimos así, un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en aparentes entornos seguros. Todas y todos debemos de protegerlas. Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas. No, tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha, protege y denuncia. Marca al 911. Gobierno de México Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que le das el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. El nuevo Nissan Kicks es muy amigable. Es amigable con los de atrás. Y con los de adelante también. Sí, nuevo Nissan Kicks. Amigable con la vida. Amigable con tu vida. Seguridad, estabilidad laboral, finanzas sanas, deuda cero y gran inversión en obra pública convierten a Piedras Negras en una ciudad con calificación AAA de Fitch Ratings por segundo año consecutivo. Así cumplimos con mantener a Piedras Negras como la mejor frontera de México. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Piedras Negras continuamos trabajando. Entregamos pavimentación de calle General Treviño desde calle Progreso a avenida Emilio Carranza en Colonia González. Hoy Piedras Negras cuenta con mejores vialidades seguras e iluminadas. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Son las 7 de la mañana ya con 20 minutos, 7.20 y la temperatura en la ciudad de Piedras Negras se encuentra en los 21 grados centígrados. Vimos la ruta fiscal, qué claras se ven las cámaras de la ruta fiscal. De verdad, muy, muy bien que se ve nada más, qué claridad, como diría Menudo. Ve en claridad, ve. ¿Te acuerdas de esa, maní? No, hombre, qué bárbaro, los Menudo. ¿Dónde quedaron los Menudo y los chamos y los chicos? Bueno, es otra cosa. Ve nada más, esta es la fila en el libramiento Fausto Zeta Martínez y Lázaro Benavides. Este es en el Beca Ranza. Las colonias y todo esto, las calles, la vialidad. Qué bárbaro, se aventaron 7 cámaras, de verdad, en diciembre. A lo mejor, mira nada más, ahí está la fila del Puente 1, los que están esperando cruzar a Eagle Pass. ¿Qué hubo? Ah, ¿verdad? Ahí está la fila para cruzar a los Estados Unidos. Qué bárbaro. Allá está Little Fuse Gutiérrez, 1850. Y ahí está mi amiga, mira, ahí está mi amiga la voceadora. Y acá está la curva del Beca Ranza. Muy bien, excelente, muy, muy bien, la verdad. Bueno, hablando del tema de vialidades, lamentablemente el día de ayer hubo un fuerte accidente automovilístico que dejó como saldo una persona muerta y dos personas lesionadas. Eso fue lo que provocó la imprudencia de un conductor que lamentablemente pagó las consecuencias. El choque sobrevino luego de que el ahora oxiso que conducía un automóvil Chevrolet Aveo de color blanco, que es este que ve usted en pantalla, intentó dar una vuelta en U sin percatarse que venía otro vehículo, un Ford Mustang color rojo, donde viajaba una mujer y un joven menor de edad y se impactaron de manera frontal. Es que este es un tramo, es una carretera ya, estás hablando de un tramo federal, ¿no? Y pues obviamente los vehículos van a alta velocidad. Independientemente que ya vayas a llegar a Piedras Negras, la gente conduce fuerte, ¿no? Porque vienes precisamente de carretera. Y este hombre dio vuelta en U y no se percató que pues venía otro coche a alta velocidad y se impactó de frente. Lamentable. El conductor del automóvil fue declarado sin vida por elementos de bomberos quienes llegaron al lugar y ya no contaba con signos vitales. Para que se dé una idea de lo fuerte del encontronazo, el cuerpo del conductor del aveo blanco quedó en la parte de atrás del vehículo, como si fuese un pasajero. Así de fuerte fue el impacto que le provocó que su cuerpo se fuera hasta atrás. La dama y el joven del Mustang, que resultaron afectados, fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Vaya choque el de ayer. Repito, la imprudencia cobró factura. Pierde la vida este hombre. Hablando de perder la vida. El día de ayer un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una casa en la zona centro de Piedras Negras. En los alrededores de la casa del migrante encontraron a este hombre sin vida originario de Nicaragua. Este lugar que está abandonado lo utilizan las personas que viajan o que quieren entrar a Estados Unidos de manera ilegal y ahí se quedan a dormir en esta casa abandonada. El hombre padecía de problemas de salud. Nadie le ayudó, nadie se acercó y el señor falleció. De acuerdo a gente que le conocía o que se juntaba ahí con él o que dormían juntos, señalaban que este hombre ya tenía problemas desde ese tiempo atrás. La agencia de investigación llegó para realizar el levantamiento del cuerpo y se realizará la autopsia de ley para confirmar las causas de su muerte. Ahora vamos con esta nota que nos estremece como sociedad si es que todavía nos preocupamos por el prójimo. Porque hay gente que la verdad ya ve las muertes como estadística y tanta, no pasa nada y pues no les causa el menor o el más mínimo de los sentimientos. Lamentablemente el día de ayer una joven mujer de 20 años fue ultrajada, fue violada, fue torturada, le quemaron las manos y si esto fuera poco, tenía 36 semanas de embarazo, el bebé murió, le provocaron un aborto. Esta es la historia. Patricia N., de 20 años de edad, embarazada de tres semanas, perdió a su bebé después de que dos sujetos con la que se drogaba abusaron de ella, la golpearon y torturaron en la delegación Beca Ranza. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que la joven llegó al Hospital General Salvador Chavarría. Toma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal un reporte de una persona del sexo femenino, la cual se encontraba lesionada, por lo que acudieron dichos elementos a dicho nosocomio, en donde toman conocimiento de estos hechos, en donde una vez que realizan lo que es la investigación, resulta que esta persona efectivamente se encuentra lesionada, así como se le realizaron lo que es labores para el parto, toda vez que esta misma se encontraba embarazada y el feto no contaba ya con signos vitales. Con edición de Tomás Casas para el Pachanel 12, Armando Valdés. Lamentable situación la que ocurrió ayer y repito, no se vale juzgar y no, no, pues es que se drogaba, es una mujer, mujer estaba embarazada, punto final, mujer embarazada, tan tan, mujer que se le debe respetar en todos los aspectos y era una madre, 36 semanas de embarazo, lamentablemente ocurrió esto. Voy con Salvador González, Danda Verde, que ya está en la vía de comunicación. Querido Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y por supuesto también te veo. Y yo te deseo una excelente mañana ya atendiendo los reportes acá en las colonias de Piedras Negras, estimado Barbosa, muy buenos días en esta mañana de miércoles mitad de semana, andamos atendiendo acá los reportes en las colonias de Piedras Negras y en esta mañana nos encontramos en la zona de Villas del Carmen, aquí sobre la calle El Moral, casi creo que con paseo de las mulas en el sector de Villas del Carmen, donde vecinos de esta colonia, de nada más, nos comparten esta denuncia ciudadana. Resulta que este punto, este punto donde nos encontramos, de hecho, si te comparto imágenes de allá al fondo, está muy cerca este parquecito de la línea verde, este parque lineal que se encuentra ubicado acá, mira, ahí está el parquecito, obviamente muy cuidado, recordemos que el ayuntamiento, en cada uno de sus parques, tiene personal a su cargo para mantener las áreas verdes en condiciones libres de basura, y así está el parquecito donde vienen los niños a jugar, como dijo Maná, donde jugarán los niños, bueno, aquí en el parquecito, hay de basura, los setos de basura están obviamente libres en este caso, pero hay un pequeñísimo detalle, siempre hay un priepito en el arroz, y cabe hacer mención que aquí, sobre calle El Moral, vamos vuelta aquí en el parquecito, y nos vamos a dar cuenta de cómo los vecinos siguen utilizando esta zona, esta área, para el depósito de basura, este punto en específico, de la calle, calle Camino, o calle El Moral, puse con Paseo de las Mulas, aquí puedes encontrarte, pero todo, desde el sofá, que ya no sirve, y no es de ahorita, no es de ahorita, este ya tiene meses en estas condiciones de que vienen y tiran, y no dieron tiempo, el ayuntamiento viene y recoge, la cuestión es esa, la cuestión es que estos montones de basura solamente están a estos vecinos de este otro lado, de aquí, ¿por qué? Porque toda la proliferación de animales rastreros, los séptidos celulares y todo, invade toda esta zona, por eso los vecinos de esta parte, denuncian porque ya están cansados de que vengan y tiran su mujer a este lugar, aquí está el sofá, el tostador, ahí arriba del sofá está el tostador, la llanta vieja, la defensa, el sanitario, la poda del árbol, hasta la almohada que ya no amortigua la cabezota, ahí se encuentra también, todo esto que vemos aquí tirado, lo generan vecinos de esta zona, de Villas, del Carmen, y no entienden y siguen generando este tipo de basureros en plena vía pública. Qué gente tan sucia, la verdad, dejaron toda la casa ahí, se fueron desde el baño, el abanico, la cocina, el patio, la llanta, no, bueno, de todo hay, el colchón, no, hombre, qué. Ahora, yo no me explico, Salvador, mira, digo, esta cantidad de basura, ¿a poco los vecinos no se dan cuenta cuando alguien está tirando esto? ¿A poco no se dan cuenta en Villas, del Carmen, que alguien está tirando ese tipo de basura? Denuncien, graben, marquen, pero hagan algo, hombre, ¿cómo puedes vivir con la basura en frente de ti? ¿Cómo puedes permitir que alguien venga y tire basura a tu domicilio, el frente de tu casa, que es en donde amaneces, es donde, ahí está otra vez, muy bien, mira una televisión, no, bueno, tiraron todo, la defensa del carro, el cesto de la ropa, la almohada que ya no usa aquella, no, 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 hicieron todo, el sillón, la silla del papá, no, bueno, el sanitario ahí que afortunadamente le bajaron, no, hombre, qué bárbaros, qué vergüenza, la verdad, en Villas, del Carmen, amigos de Villas, del Carmen, no se dejen, hombre, que no los usen como basurero, Piedras Negras no es un basurero ambulante, cuiden su calle, exíjanle al que está haciendo esto, que lo recoja, no le dejemos todo al municipio, la ciudad es de todos y como tal, todos tenemos la obligación de denunciar a estos, bueno, personas sucias, Chava, te agradezco mucho el reporte, la verdad, y es, no, hombre, se la, en fin, gracias, Chava, muy buen día, órale, pues ni tan buenos con esto, la verdad, de verdad, mira, me trabo todo, ¿por qué permites que hagan esto en tu colonia, en tu calle, no, hombre, qué te pasa, no, 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 repórtalo, no le dejes todo a Juan Morales, vamos a una pausa, hablando de Juan Morales, regreso con él y regreso con un milagro en Saltillo, mientras uno se quita en la vida, en Saltillo, aterrizó la cigüeña en la calle, dieron auxilio a las autoridades, no, pero una historia muy bonita, después de la pausa se las platico, no se vaya, ya vuelvo. República Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila, reservaciones, 878-115-2914, ven y vive una experiencia república. Si vas a firmar un pagaré, ponte a trucha que todo esté bien, si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar, si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán, pon con letra la cantidad, o te la quieren aplicar, escribiendo otra cantidad, cuidado que quieren cobrarle más, Poder Judicial Coahuila te aconseja, hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte, ponte a trucha. Fuerte, Coahuila es. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad, nosotros te ayudamos, Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo, te ofrecemos, terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica, y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, en esquina Lorenzo Cantú, con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras, con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras, Administración 2019-2021. ¿Ya conoces el Mega Complejo Cultural y Deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el Mega Complejo Cultural y Deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros, en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Acércate al centro de atención al adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de actitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química. Con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. 7.37 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 21 grados centígros. Hay reacciones, muchas reacciones en el tema de esta joven que perdió al bebé. Dice una persona, muy buenos días, le quiero contestar a la persona por su mal comentario hacia la muchacha. Las mujeres, así sean lo peor, drogadictas o lo que sean, no tiene derecho a ser eso, menos embarazada, ojalá no dejen salir al responsable. Es una vergüenza, dice esta persona, es una vergüenza ver comentarios así. Qué lástima que todavía en estos tiempos exista gente así. Que recuerde que tiene mamá, hermana, tía, hija y todos estamos expuestos que alguien con mala entraña nos haga algo. Qué coraje que existan personas sin sentimientos y tengan esos malos sentimientos, dice esta persona. Ha leído el mensaje, gracias por compartir su sentir con nosotros. Buenos días. ¿Saben ustedes cómo puedo tener acceso a las cámaras de la ruta fiscal? Es bien sencillo. Métase a la página de la Presidencia Municipal de Piedras Negras y ahí viene. O en YouTube también. Es bien fácil. Busca en YouTube, Presidencia Municipal de Piedras Negras, ruta fiscal y clic y aparecen. Son siete cámaras. O en la página del municipio y también ahí aparecen las cámaras. Y son de verdad muy buenas, muy, muy buenas. Buenos días, Héctor. En la calle Alpino, esa calle divide a Coros 2 y Valle de las Flores. Los carros y camiones pasan como si fuera autopista. Libre la calle. No se pueden poner topes o altos. Otra persona nos escribe. Buenos días, Héctor Sergio. Por favor, dígale a Chava, que les diga a los de Cimas que repararon el drenaje de atrás de Gutiérrez, que le echen cal, que le echen chin de cal al arroyo que llenaron de agua negra y a la laguna que se formó pasando el puente en La Penitas. Leí su mensaje, amigo. Otra persona. En México, Héctor Sergio. Son ellos mismos. Así quieren estar. Es gente cochina. En México, en la calle o bulevar, montones de basura. Feo que está. Yo lo viví, dice esta persona. Será allá en la Ciudad de México. Aquí no. Bueno. Salvo Villas del Carmen, ¿verdad? Que ahí quieren estar así. Buen y excelente día. Le mando mil bendiciones. Oiga, Héctor Sergio. En la calle Capricho, 634, dejaron un carro en la calle. Personas que vivían. Ahí se fueron y lo dejaron para que se lo lleve la grúa, porque solo acumula basura y no sirve. Bueno, esos carros son retirados por parte de la autoridad. Qué bueno que lo dice. Qué gente tan cochina, inconscientes. Buenos días. Muchas bendiciones. Gracias. Todas esas casas están abandonadas. O no hay nadie que mire, nadie reporta. Gente neta. Qué cochina. Dice este mensaje. Otra persona. Y no solo eso. Ah, caramba. Esto si no lo sé. Esto si no lo sé. Es en el caso de la dama o de la joven que estaba embarazada. Eso si no lo sé. No lo puedo leer. La verdad, en el parte informativo no viene eso. Entonces, no lo puedo leer, pero le agradezco mucho. Ningún taxista la llevó y ni siquiera andaba drogada, dice esta persona. Bueno, ese es el parte que a nosotros nos llega. Buenos días, Héctor. Doctor, ya están abiertos los puentes para los habitantes de Piedras Negras. Si usted tiene residencia en Estados Unidos, sí. Si usted es como yo, común y corriente, con el avisa láser, no puede pasar. Medio COVID, me corrieron del trabajo. Traía el virus, me pusieron la vacuna. Ahora nadie me contrata, Héctor. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera vacunas. Esa es la realidad. Buenos días. Desgraciadamente, es muy común ver en las avenidas Dar Vuelta en U a los taxistas con pasajeros. Héctor Sergio, estoy de acuerdo contigo. Buenos días. Este es de Naim. ¿Por qué me escribes aquí, Naim, hombre, metiche? Dice, buenos días, Héctor. ¿Me puedes felicitar a Juan Román, del ejido San Vicente, que está cumpliendo años? Que Dios lo bendiga de parte de su familia de Piedras Negras. Muy bien. Voy con la nota a producir, ¿verdad? Muy bien. En Saltillo, Coahuila, un milagro. Un verdadero. En estos tiempos todavía existen los milagros. Si no, pregúntele a la familia del policía baleado, el 5 de septiembre. ¿Existen los milagros o no? Ah, ¿verdad? Bueno, en Saltillo, aterrizó la cigüeña en las calles. Una jovencita de 17 años dio a luz en la plaza. Vea. Oficiales de la Policía Municipal de Saltillo se convirtieron en héroes al auxiliar de manera exitosa a una joven madre que dio a luz en plena zona centro, provocando el asombro de los ciudadanos que atestiguaron el emocionante momento. Fue alrededor de las 8.15 de la mañana, cuando los tripulantes del vehículo Aveo color negro llegaron a pedir auxilio al filtro COVID ubicado en la calzada Padre Flores, pues una jovencita daba a luz en el asiento trasero. La madre de la jovencita indicó que desde la madrugada acudían constantemente al Hospital General. Sin embargo, las regresaban a casa, señalando que no contaba con dilatación. Sin embargo, por la mañana su hija comenzó con fuertes contracciones. La oficial Griselda Guadalupe, Hernández Ramírez, de inmediato arribó con la jovencita y la desnudó para traer al mundo al bebé, orientándola para llevar de la mejor manera a su parto. A los pocos minutos la madre sufrió la ruptura de la fuente y el cuerpo de su bebé comenzó a bajar por el cuello del útero, llegando al mundo cuando el reloj marcaba las 8.20 de la mañana. Los oficiales Jorge David e Isaac Andrés tomaron al pequeño, lo envolvieron en una cobija y lo entregaron a la abuela para así poder abocarse a la atención de la mamá. La oficial de la Policía Preventiva, Marisol Guerrero, arribó a los pocos minutos y auxilió acudiendo a la farmacia para comprar gasas para limpiar al bebé y a la madre, así como una perilla con la que se aspiró al pequeñito para que pudiera respirar por sí mismo. Finalmente, paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado de los pacientes al Hospital General, donde se confirmó el buen trabajo de los oficiales, reportando estables y con buen estado de salud al bebé y a su madre. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Los milagros existen y la gente buena también. Somos más los buenos que los no tan buenos. Bien ahí, Saltillo. Bien ahí a la Policía Municipal de Saltillo para ayudarle a esta jovencita a que tuviera su bebé. 7.44, querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Morales de La Tijera en la Vía de Comunicación. ¿Cómo andas, Juanito? Esto es Sergio, muy buenos días. Buenos días a ti y a todo este equipo. Muchas gracias por el enlace, por la sesión hoy 6 de octubre, pues para platicarles de nuestra campaña de descacharrización número 190. Importante este tema de descacharrización, más ahorita con las imágenes que nos mostraban de estos basureros clandestinos que tanto hemos trabajado en la administración para erradicarlos y décadas. Y ahí en Vía del Carmen. Pero en fin, como tú dices, ahorita somos más los buenos que los malos. Ya andamos ahorita viendo comunicación con Chavita para ya atenderlo y recoger eso. Y mandar inspectores a revisar estos puntos, a ver los responsables, a hablar con los vecinos de Vía del Carmen, como tú lo mencionabas, para ver qué está pasando, en qué momento permites que afuera de tu casa depositen esta cantidad de basura, que te dan un basurero clandestino afuera de tu hogar, de donde está tu familia, de donde están tus vecinos, de donde convives, de al lado de un área verde. O sea, eso no se puede tolerar, entonces hoy mismo ya lo vamos a empezar a revisar. Vamos a quedar con los responsables. Es un tema de todos, es un tema de todos. Ya todos tenemos un celular en la mano que graba, que podemos reportar, que nos pueden pasar toda esa información a ustedes, medios de comunicación que nos apoyan, que pueden pasárselo directo a la presidencia, atención a ciudadanos, inspectores. Un sinfín de soluciones que tenemos y que vaya que nos falta poner a todos de nuestra parte. Pero bueno, esto es hecho. En lo que estábamos, pues, para evitar este tipo de situaciones, hacemos las campañas de descacharización. Hoy en la excepción, todos los miércoles, todos los viernes, la gente ya sabe que estaremos en distintos puntos de la ciudad con esta campaña de descacharización. Hoy en la excepción, hoy estaremos en la colonia Doña Pura, una colonia donde siempre hemos tenido buena respuesta desde todo ese sector, las colonias aledañas. Ahí estaremos en la calle Severiano Delgado, en la misma calle donde nos hemos puesto muchas veces ya, la gente ya lo ubica, ya sabe dónde vamos a estar. Ahí habrá personas de ecología a partir de las ocho de la mañana, y ahorita en el caso disponemos La Tolva, en la calle Pura Muñoz y Griselda Muñoz. Entonces, ya saben, a partir de las ocho de la mañana, todo aquello que la basura no se puede llevar, cuando pasa la basura es que usted dice, no, señora, no se puede llevar esto porque son ramas, o son llantas, o es cascajo, o es la lavadora. Ahora, para eso son nuestras campañas de descacharización. Ahí estamos, es gratis, es la manera correcta de hacerlo, y nos evitamos la vuelta hasta relleno sanitario. Siempre recordando todas las medidas de restricción, uso de cubrebocas, de presencia a una persona por automóvil, y evitar ahí aglomeraciones. Esperando su turno, pues como quiera, seguimos cuidando bastante todo este tema de salud. Entonces, ahí los esperamos a todos nuestros amigos de La Doña Pura, el día de hoy, 6 de octubre, a partir de las ocho de la mañana. Perfecto, será entonces en la colonia Doña Pura, y qué bueno que se van a poner ahí a investigar, amigo, sobre esto que sucedió en Villas del Carmen, que poco o nada les faltó para dejar hasta el carro ahí en medio de la calle, qué bárbaros. Pero bueno, qué bueno que se van a poner a trabajar en este tema, amigo, y obviamente invitar a la comunidad esta mañana a la colonia Doña Pura. Gracias, amigo. ¿Cómo te sientes, eh? Bien, muy bien, ya perfecto, gracias a Dios, bendito Dios, ya libramos esto. Confiamos en Dios el día de hoy realizarnos las pruebas para salir negativo, no queremos exponer a nadie sin estar 100% seguros de que la prueba nos diga que ya podemos andar, retomar nuestras labores. Entonces, esperemos buenas noticias el día de hoy, Sergio. Qué bueno, y seguramente saldrás bien, seguramente lo harás. Gracias, Juan, por atender la llamada, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, buen día. Buenos días, 7.48, nos vamos a pausa porque ya está listo el licenciado Brian Salinas con la victoria de las Medias Rojas de Boston. Con él regresamos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo, periódico Zócalo, información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78211 32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Desde que Samantha compró en KFC se convirtió en la nueva hacker del ahorro. Wow Bucket de KFC. Ocho piezas de pollo, dos purés y dos ensaladas por 189 pesos. Descubre el efecto wow y ahorra como un experto. ¿Aún no sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19? Es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gov.mx y llena los datos. Ingresa a tu curso. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicitará los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación. Y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México. Municipio de Piedras Negras. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. En Piedras Negras, seguimos cumpliendo a los nigropetenses. Entregamos la rehabilitación de 20.700 metros cuadrados de pavimento en Colonia Los Montes, en 7 de sus calles, con una inversión de 3.8 millones de pesos. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Buenos días amigos de Red 12, aquí Brian Salinas para brindarles la mejor información del mundo deportivo este miércoles 6 de octubre. Antes de pasar a los detalles como tal, pues vamos a repasar lo que es la portada de nuestros amigos de Periódico Zócalo, en la cual nos muestran, por ejemplo, lo que fue el encuentro entre los Yankees de Nueva York y las Medias Rojas de Boston. Algunos pudieron disfrutar de este partido, otros tantos no, pero más adelante le traeremos todos los detalles, el resultado y obviamente qué es lo que sucede después del desenlace de este encuentro. También tenemos información en otros sentidos porque en el mundo del béisbol continúa la actividad, el día de hoy se lleva a cabo el otro juego de comodines. En esta ocasión hablamos de Cardenales de San Luis contra los actuales campeones de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles. Va a ser un partido muy interesante, es hoy a las 7 de la tarde con 10 minutos para los que estaban esperando esa información, pues ya conocen el horario de este encuentro. También más información en otros deportes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tricolor, ya tiene México el carro completo de cara a sus próximos enfrentamientos ya en la clasificatoria final para el Mundial de Qatar 2022. A ver cómo le va al tricolor en sus próximos compromisos y también todo lo relacionado a la Fórmula 1. Ya llega el Gran Premio de México en las próximas semanas y quién mejor que Checo Pérez para darnos a conocer toda la información y darle promoción a este magnoevento del automovilismo. Ahora sí, vamos con todas las notas a detalle porque tenemos muchísima información para el día de hoy, principalmente de lo que ocurrió el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas, donde los Medias Rojas de Boston... ¡Suscríbete al canal! 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 el mimbre para que los sazones bien matón en el mirador. ¡Pura calidad! Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-206-01. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Hay una temperatura de veintiún centígrados equivalentes a los ochenta y nueve grados Fahrenheit. Muy pero muy buenos días mis estimados televidentes. Si usted acaba de despertar y está con el café, hágalo bien informado porque a continuación le daré a conocer las condiciones del clima para este miércoles seis de octubre del año dos mil veintiuno. Alguien dígale lo voy a seguir diciendo hasta que me hagan caso. Señor, ten compasión. Alguien dígale al encargado del clima que ya estamos en octubre. No puede ser. Hoy esperamos una máxima de treinta y cinco grados en la escala de celsius. Treinta y cinco centígrados como máxima, pero la humedad en el ambiente será de sesenta y un por ciento. Así que el índice de calor podría presentarse un poco más elevado. Se sentirá bochornoso. Con eso le digo todo. El viento soplará a una velocidad de catorce kilómetros por hora y el cielo estará mayormente soleado. Para esta noche la temperatura mínima podría llegar a los diecinueve grados, pero la humedad en el ambiente será de setenta por ciento y el viento soplará a una velocidad muy ligera de alrededor de trece kilómetros por hora. El cielo estará despejado. Prepárese porque sí, en miércoles, sí, en octubre, sí, hará calor. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son ya las ocho de la mañana con cinco minutos y de esta forma le doy la más cordial de las bienvenidas a su sección cultural. Conozca más no sin antes. Felicitar cordialmente no nada más a nuestro compañero Ángel Robles Estrada, quien ya está siendo muy agasajado, obviamente por propios extraños, todo un personaje muy conocido y sobre todo muy querido por su afablísimo carácter. Pero también hasta la ciudad de Dallas, Texas, quiero enviar un afectuoso saludo a mi abuelo, don Antonio Muñiz Escoto, quien hoy está cumpliendo años. Le mando un abrazo gigante, que Dios lo bendiga muchísimo a mi patriarca, a mi asturianito hermoso, que Dios me lo siga guardando y me lo siga prestando. La verdad es que es un hombre a quien le tengo un cariño y un respeto inmenso. Y bueno, despertamos con una triste noticia. Si usted le gusta la música del cantante Joaquín Sabina, pues anuncia que se va a retirar de los escenarios hasta que termine la pandemia. Esto lo podrá usted encontrar en Calibre 57, porque sí, es tan completo este periódico que hasta le va a presentar información cultural. Pero bueno, hoy de qué va a tratar, conozca más. Hoy son dos fechas importantes en el calendario mundial y no me refiero a los días internacionales. Hoy ya se ha dado a conocer quiénes son los ganadores de algunos de los premios Nobel. Ustedes hay que recordar que la fundación Alfred Nobel, creada hace 120 años y que de hecho los premios cumplen 120 años en este 2021, ya han definido algunos ganadores en ramas como la física y la medicina. Todavía existen en el tintero algunos nombres para quienes podrían ser galardonados con el máximo premio, por ejemplo, en ciencias como la literatura o también el desarrollo de la paz. Y hoy se cumple un aniversario luctuoso del licenciado Manuel Cresencio García Rejón, que nosotros los juristas conocemos mejor con el nombre de Manuel Cresencio Rejón, quien es nada más y nada menos que el padre del amparo. La mayor aportación jurídica de México al panorama de derecho a nivel mundial. Pero, para más detalles, quédese conmigo aquí y conozca más. Y empecemos hablando del galardón que nos proporciona esta información, es proporcionada por la agencia de noticias Francia 24 horas y aquí le presento los detalles, particularmente en el caso de los ganadores de el premio Nobel de Medicina. David Julius y Arden Pataputian fueron laureados por sus descubrimientos receptores de la temperatura y el tacto, anunció la asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia. Este lunes, los científicos estudiaron cómo nuestros cuerpos convierten las sensaciones físicas en mensajes eléctricos en el sistema nervioso. Sus hallazgos podrían conducir a nuevas formas para tratar el dolor. El calor, el frío y el tacto son cruciales para percibir el mundo que nos rodea y para nuestra propia supervivencia, pero cómo los detectan nuestros cuerpos había sido uno de los grandes misterios de la biología. Los descubrimientos revolucionarios y efectivamente este vídeo que les comparto es el premio Nobel de Medicina que ya fueron declarados los ganadores y aquí vemos esta imagen, aquí vemos por ejemplo David Julius quien ganó el premio Nobel de Medicina de este año. En fin, continuando con la información, David Julius es un bioquímico estadounidense de 65 años, actualmente profesor de la Universidad de California en San Francisco, Arden Pataputian de 54 años, es un biólogo estadounidense de origen libanés que forma parte de Describes Research, un centro de investigación sin mínimo de lucro especializado en ciencias biomédicas de California. Pues bueno, estos son los que ya se tienen, hay que recordar que no se tiene un día específico para anunciar a todos los ganadores, pero por lo pronto ya se tienen a los que lo hicieron en la categoría de medicina. En el caso de los ganadores de física se encuentra un italiano, un alemán y un estadounidense. Aquí le voy a detallar todos los ganadores, como ya lo mencioné, solamente se sabe quiénes son los de medicina y física, el miércoles, es decir, hoy se anunciará el Nobel de Química antes de los esperados premios de literatura el jueves y de la paz el viernes, que es el único otorgado. Nos lo hay que recordar que el resto de los premios se otorgan en Estocolmo, la capital sueca, de donde era originario Alfred Nobel. Como ya lo mencioné, el Nobel de Medicina fue para los estadounidenses David Julius Sherden Pataputian por sus descubrimientos de los receptores para la temperatura y el tacto, sus descubrimientos desvelaron uno de los secretos de la naturaleza al explicar la base molecular para que usted y yo podamos sentir el calor, el frío y la fuerza mecánica fundamental para nuestra capacidad de sentir. En el caso de los ganadores del Nobel de Física de este año, fue otorgado con la mitad conjuntamente para el japonés estadounidense Siukuro Manabe y al alemán Klaus Hasselman por el modelado físico del clima de la tierra en medio del calentamiento global, por cierto, cuantificando la variabilidad y predeciendo confiablemente el calentamiento global. La otra mitad fue para el teórico italiano Giorgio Parisi por el descubrimiento de la interacción de desorden y fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria. ¿Qué dijo? Básicamente recibieron este galardón o recibirán este galardón debido a cómo sus contribuciones podrán ayudar a combatir el cambio climático. Los tres galardonados, si me puede regresar al video anterior por favor, que comparten el premio Nobel de Física de este año por sus estudios en fenómenos caóticos y aparentemente aleatorios. Ambos científicos, tanto Manabe como Hasselman, sentaron las bases de nuestro conocimiento del clima de la tierra y cómo los seres humanos influimos en él. Giorgio Parisi fue recompensado por sus contribuciones en la teoría de materiales desordenados y procesos aleatorios. El Nobel de Química que será anunciado, que fue anunciado, perdón, ya en la actualización informativa este miércoles fue para los científicos David Macmillan y Benjamin List, reconocidos por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la organocatálisis, anunció la Academia Sueca, esta información nos acaba de llegar, de Ciencias de Estocolmo, por ello la actualización informativa. En el caso del Nobel de Literatura que será entregado mañana, suena mucho el japonés Haruki Murakami, el keniano Ngui Wantiogo y la escritora nacida en la isla de Guadalupe, Mari Seconde, entre quienes suenan a suceder a la poetisa estadounidense Lois Gluck, ustedes recordarán que el año pasado les hablé de los ganadores, pues se encuentra particularmente este japonés Murakami, quien durante varios años ha sido nominado y cuyos fanáticos y lectores han pedido que gane este importante galardón. Pero bueno, el próximo lunes, ya cuando se tengan a la totalidad de los ganadores, yo aquí le presentaré con mayor detalle. Por lo pronto, estos son los exponentes, mayores exponentes de la humanidad en ciencias como la física, la química, la medicina y la literatura. En el siguiente tema de esta mañana, insisto, un día como hoy, pero de mil ochocientos cuarenta y nueve, falleció Manuel Cresencio Rejón, el padre del juicio de Amparo García Rejón, se consolidó como un hombre de leyes y sus distintas acciones como legislador, constituyente y consultor abundan particularmente a lo largo de la década de mil ochocientos veinte. Le mando un afectuosísimo saludo al maestro, a mi maestro de derecho constitucional, el licenciado Ricardo Olivas, quien seguramente si llega a escuchar esta conversación sobre el ilustre abogado yucateco, pues empezará muy bien la mañana, maestro, y a todos obviamente los juristas, ya que este señor debemos el mayor legado, insisto, de nuestro pensamiento jurídico a la humanidad. Cuando estudié en España, tuve la fortuna de escuchar a un maestro español diciendo que no había mejor aportación mexicana al derecho y que ha sido replicado en muchos sistemas jurídicos que el juicio de amparo. Básicamente, mi querido televidente y radioescucha, el juicio de amparo es un mecanismo que a usted le defiende o que garantiza, mejor dicho, el respeto de las autoridades a la constitución y la defensa del gobernado. Es uno de los instrumentos que se han implementado para limitar el poder del gobierno y para proteger al ciudadano, porque acuérdense que la fundamentación del Estado, es decir, del gobierno como organización humana, es la protección del individuo. En la teoría del, en la libro del gran leviatán de Thomas Hobbes establecía cómo los seres humanos tuvimos que crear un aparato tan complejo como el Estado para gobernarnos en el contrato social, se establece cómo tuvimos que ceder ciertos derechos en aras de nuestra seguridad, pero hay que recordar que siempre tiene que haber una protección para el ciudadano frente a los abusos del poder. En esto se basa el juicio de amparo, que básicamente no me quiero meter en términos jurídicos, se puede obtener de dos formas, el amparo indirecto y el amparo directo, que son la protección frente a un acto de alguna ente gubernamental, ahora ya también se empieza a estilar, que no tiene que ser necesariamente el gobierno, sino de un tercero que vulnere algún derecho humano, o también lo que ya se conoce como la protección frente a una sentencia definitiva, que puede ser una sentencia, un laudo, etcétera. Gracias al amparo, es que hoy por hoy nuestro sistema jurídico mexicano posee este mecanismo que ha sido replicado, insisto, en países prácticamente de todo el mundo, como un sistema de protección del ciudadano. Manuel Cresencio Rejón, quien falleció un día como hoy de mil ochocientos cuarenta y nueve, fue un destacado jurista, junto con Mariano Otero, lo insertaron en la constitución de la república de Yucatán, cuando ésta se separó de nuestro país, en mil ochocientos cuarenta y uno. Después, la constitución liberal de mil ochocientos cincuenta y siete, y todo, todo el organigrama jurídico que se crearía posteriormente a él, recogerían este importante juicio. La vigente ley de amparo, que si no me equivoco es del año dos mil trece, establece cuáles son los requerimientos que para los que nos gusta esta materia es un deleite. Sin embargo, insisto, tenemos de qué enorgullecernos los mexicanos, sí, no nada más de la música, de nuestra comida, sino también de una importante herramienta de protección al ciudadano frente al poder, como lo es el juicio de amparo, a que no se la sabía. Para eso es esta cápsula, para que usted conozca más. Y para todos los estudiantes que nos están viendo, si requieres clases particulares o asesorías personalizadas, la escuela Ara es la solución académica. Te ayudamos con exámenes de admisión y acreditación, College Board, Ceneval, clases de matemáticas, aritmética, álgebra, cálculo diferencial e integral y mucho más. El aprendizaje está garantizado. Comunica al 878-102-2616 con la profesora Ivonne Rodríguez. No lo pienses más y aprende con la escuela Ara. En la escuela Ara, transformamos el presente y el futuro de nuestros jóvenes estudiantes. Continuamos. que tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo. Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Dinámica noventa y cuatro punto cinco. Tu música latina. Tu música latina. Tu música latina. Quiero una chica que no te va a dar Puede que no te haga falta Aparentemente Hawái De vacaciones Solo porque es mi niña Dinámica 94.5 Tu música latina Si tú tienes Un reporte que dar En un servicio ciudadano o servicio social Manda un mensaje o también Whatsapp al 878 Después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Con tu pago todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos un servicio las 24 horas Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo Selecciona la opción de pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas y recargos Cimas Juntos mejoramos 8 de la mañana con 19 minutos Y la temperatura en piedras negras 21 grados Muy agradable que esté el día de hoy Recuerde que hoy tenemos evento En el dinatón que hoy concluye Pero por la tarde noche Habrá un evento importante de eso Un poquito más adelante Con Mario Enrique Alvarado Campos El día de hoy en el tema de salud Vamos a hablar de la vasectomía ¿Qué es la vasectomía? ¿Es irreversible la vasectomía? Si decido o me arrepiento De haberme hecho esta operación ¿Podré restaurar? Bueno, de eso voy a platicar Con el doctor Antonio Almadre Quedarse con nosotros Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días Un gusto estar aquí otra vez Hombre, qué gusto recibirlo doctor Y platicar de este tema De la vasectomía Que es un tema muy interesante Sobre todo en estos tiempos Sí, bueno Es un tema Pues ahora Muy de moda ¿Verdad? Con lo de la paternidad responsable Sí Pero la vasectomía Pues es una Es una cirugía Es una opción Para Para ya no tener familia ¿Verdad? Y que se involucre un poco Lo que es el hombre En lo que es Pues la planificación familiar Más que nada Eso es correcto ¿En qué consiste Médico Este tema de la vasectomía? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Bueno La vasectomía Es una operación Es una cirugía Que se considera menor Es una cirugía En la cual se corta Lo que es el conducto Deferente Que son los pequeños conductos Por donde pasan Los espermatozoides Y Ya se Se ligan Los conductos Deferentes Y luego ya se Se sutura ¿Verdad? Ahí tenemos en pantalla Médico Precisamente Estos conductos Que usted menciona Así es Entonces Estos dos conductos ¿Se cortan? ¿Cómo se cortan? Bueno Se considera Una vasectomía Sin bisturí Porque se usa Como una pinza Que se usa Para incidir en la piel Ajá Lo que es el conducto Deferente Como tal Si se corta Con un bisturí Muchas de las veces Ahí lo que son Los extremos De los conductos Se pueden Ligar Con alguna sutura ¿Verdad? Puede Este Bueno Se cortan Muchas veces Los extremos Se pueden Como que Quemar Un poquito Ahí con un electrocauterio Para que ya El riesgo De que se vuelvan a unir Sea más Sea más difícil ¿No? Ahora Antes de entrar A este tema De los conductos Deferentes Y los cortes Este ¿Cómo ¿Cómo anestesian? Bueno Hay muchos tipos De anestesia Bueno Básicamente dos Se puede hacer Con anestesia local Es una inyección A lo que es el escroto Puede ponerse En cada lado Del escroto O puede usarse Lo que le llamamos La epidural Para dormir De la cintura Para abajo Ya dependiendo De lo que es El anestesiólogo En consenso Con el paciente Pues se puede Se puede Optar por una anestesia O por la otra Ahora En ambos casos El paciente Sale caminando O se tiene que quedar No También Al igual que la circuncisión De lo que hablamos La semana pasada Es una operación Ambulatoria Llegas caminando Y te vas caminando Muy bien Entonces Este tema De la vasectomía Es una decisión Que tiene Que estar muy bien Analizada Así es ¿La vasectomía Es reversible? La vasectomía Bueno Se considera Un método quirúrgico Definitivo Lo ideal sería Que el paciente No piense tanto En que me la voy a revertir O sea Sería Bueno Tuve Uno, dos, tres hijos Ahora sí que los que La pareja decidió Y Bueno Y pensar que ya Pues ya no se Ya no se quiere más familia Pero si Si es posible Revertirla Ciertamente Bueno Eso depende mucho Del tiempo que haya pasado De una vasectomía Por ejemplo Si pasan más de diez años Ya es más difícil Que aunque se revierta La cirugía Tenga éxito En unir Los dos extremos Cortados Y que vuelva A ser el hombre Fértil Como tal ¿Verdad? Muy bien Con capacidad de embarazo A su pareja ¿No? Bueno Sí Entonces sería algo No imposible Pero sí difícil Sí Es complejo ¿No? Pero El hecho es que Lo ideal sería Hacer esa cirugía Cuando ya se llega Ya no quieres tener más hijos Así es Muy bien Entonces hablábamos De dos tipos de anestesia Cuando uno ya está anestesiado Se procede entonces A realizar esta intervención Que es quirúrgica Así es Muy bien ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente Este tipo de operaciones? Es una cirugía sencilla y corta Puede ser hasta 30 minutos Muchas veces Algunos 45 minutos Ya con anestesia quizá En algunos En algunos pacientes Inclusive puede ser que menos ¿Verdad? Depende mucho También las características Anatómicas De cada paciente ¿No? Y Una vez que uno se Hace la vasectomía Y que ya concluye Toda este Toda esta operación Que vemos en pantalla Médico ¿Cuánto tiempo Dices que ya sale Caminando el paciente? ¿Cuánto tiempo Debe esperar el hombre Para volver a tener Relaciones sexuales? Bueno Para volver a tener Relaciones sexuales Lo ideal sería Esperarse alrededor De unas dos semanas Para volver A iniciar la vida sexual Ahora Un punto muy importante A tratar Es que normalmente La pareja como tal Debe cuidarse Por lo menos Tres meses Con algún método Anticonceptivo ¿Verdad? Ya sea de barrera Ya sea cualquiera ¿Verdad? Para evitar Un embarazo No deseado O no planeado ¿Verdad? En este caso O sea Me hago la operación Pero todavía Después de haberme hecho La operación ¿Me tengo que esperar Tres meses? O sea Tengo que utilizar Otros métodos Anticonceptivos ¿Por qué por tres meses? Normalmente es porque La vida media De los espermatozoides Es de alrededor De dos meses y medio Aproximadamente Entonces Digamos que queda Como alguna reserva De espermatozoides Por así decirlo Entonces Uno tiene que esperar Ese tiempo Para que esa reserva De espermatozoides Se agote Y ya sea prácticamente Imposible un embarazo Es un método Anticonceptivo Hecho por manos Expertas O sea En manos de un neurólogo Muy eficaz Es extremadamente raro Que haya algún embarazo Después de una vasectomía Hay algunos casos Anecdóticos Pero O sea Son casos muy aislados En realidad A mí como médico urólogo Que ya tengo cuatro años De práctica Yo no he visto Un paciente Con una vasectomía Hecho por un urólogo Certificado Que tenga un embarazo No deseado O no planificado En dado caso Entonces sería Me hago la operación Me hago la vasectomía Durante tres meses Utilizo un método Anticonceptivo Solamente como prevención A Y después de los tres meses ¿Hay un examen De espermatozoides O algo así? Así es Se hace Una espermatoidoscopía O espermograma De control En el cual Se debe demostrar La asospermia Que quiere decir La ausencia De espermatozoides Un punto muy importante A señalar Es que El volumen de semen Es exactamente El mismo O sea Muchas veces El paciente piensa Pues me hago la vasectomía Y ya no voy a tener Este volumen de semen igual Es lo mismo Solamente que Pues no hay espermatozoides En el semen Y se pierde la capacidad De algún embarazo ¿No? Bien O sea Lo único que cambia En este tema De la vasectomía Pues es los conductos De los espermatozoides Pero de ahí En adelante Todo sigue igual Todo sigue igual No hay riesgo De que Bueno Se pierda Alguna potencia sexual O se pierda O sea El deseo sexual O ¿Cómo decirle? Que no pueda disfrutar El paciente De sus relaciones normales Es exactamente Lo mismo Muchas veces Hay muchos mitos Que se pierde Hombría Que se pierde virilidad Eso para nada Es correcto Lo único que se hace Es ya no poder Tener más familia Tener más familia ¿Hay Buena respuesta En este tema De la vasectomía Médica? Bueno Precisamente Por eso Me gustan Este tipo De pláticas Desgraciadamente Aún por hoy El paciente Le piensa mucho Para hacerse Esta cirugía Cada vez Quizá Hay menos renuencia Digamos que Hace muchos años Era como Un tema tabú Muchas veces Inclusive Yo lo he visto En los pacientes Que le dice A la pareja No pues es que Tú te tienes que operar Porque la responsabilidad Es tuya Y no De hecho Inclusive hay pacientes Bueno hay hombres Que no desean tener hijos Y se puede hacer Una vasectomía Si no se O sea Si no se quiere tener hijos A una edad temprana Pero El detalle El detalle es este Hay que darle promoción A la cirugía Hay que informar A los pacientes Para que ellos Tengan una Una información adecuada Y puedan tener Una decisión oportuna Quizá son esos mitos No doctor De si me hago La vasectomía No voy a tener Una erección O Ya no voy a tener Ese apetito sexual Con la pareja Que son meramente Esos mitos Que no es correcto Eso No es cierto Si Inclusive En alguna ocasión Algunos pacientes Me comentaron Que vieron En internet Que aumentaba El riesgo De cáncer De próstata Y cosas así O sea Para nada O sea No está demostrado Científicamente Que la vasectomía Causa ese efecto A largo plazo Y de hecho Pues es una Es una cirugía Por ejemplo Que en otros países Si se practica Un poco más ¿Verdad? Sí Entonces Este Es desechar Esos mitos Orientarse Con su médico De confianza En este caso Un urólogo Y Platicar Acerca de Algunos Algunas preguntas Muy específicas Y Pues Si están interesados Pues Pues hacerlo Adelante Hay que ser Una decisión Muy 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 meditada Entre la pareja Ahora Médico Pasan los tres meses Utilizo Mi Mi método Anticonceptivo O La pareja Utiliza el método Anticonceptivo Como sea el caso Después de esos tres meses Me hago un examen Para ver si todavía Estoy arrojando ¿Es el término correcto? Espera O no sé si es el término correcto ¿Sí? Pudiéramos decirlo así Y después de eso Donde ya me dicen Que estoy bien Entonces ya Desecho los métodos Anticonceptivos Así es Ya cuando tengamos Un examen de control Donde se demuestra Que no hay espermatozoides La Inclusive La La probabilidad De un embarazo Se reduce a un 1% O sea De hecho es bajísimo Le digo Son casos muy aislados Muchas veces Se debe a alguna Mala técnica O algo así Pero no Es un método Altamente efectivo ¿No? Es un método Sí, claro Me parece que es un método Muy efectivo Y sobre todo Que la decisión Debe ser tomada Con mucha seriedad Para evitar precisamente Bueno, ahora siempre sí ¿No? Porque a veces Hay jóvenes Que se casan así Muy chavos Se separan de la pareja Se hacen Una vez hecha la vasectomía Se juntan con otra pareja O se casan Quieren tener familia Y entonces ahí se complica La situación Así es Ese es el tema De no tomar una decisión Correcto, médico Pues te agradezco mucho Estás en la clínica, Lupita Así es Cualquier consulta Ahí estoy a la orden Este Cualquier duda Acerca de circuncisión Vasectomía O lo que es urología En general También vemos niños Mujeres Hombres De todo, ¿verdad? De todo En la clínica, Lupita Lo pueden atender ustedes Así que ya lo sabe Desde 1987 Con este tipo de cosas Que de verdad Son Pues de muy alta responsabilidad Como la responsabilidad De tomar una sabia decisión En este tema Médico, te agradezco mucho Tu visita Está muy bien, Héctor Gracias Vamos a hacer una pausa comercial No se vaya Ya volvemos En Piedras Negras Seguimos cumpliendo A los nigropetenses Entregamos la rehabilitación De 20.700 metros cuadrados De pavimento En Colonia Los Montes En siete de sus calles Con una inversión De 3.8 millones de pesos Así cumplimos Con más obras para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Ya se le descompuso la troca ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que Dejó de jalar el motor Es por la gasolina que puse Ya me he estado fallando Carga en Pemex Yo toda la vida he cargado ahí Y mire Sigue jalando como nueva Regresaría a cargar en Pemex Despachan la mejor gasolina Con tecnología Aditec Que además Tiene siete aditivos Que protegen y limpian tu motor En cualquier estación Los litros son completos Y te atienen súper rápido ¿Y qué precio tiene? No hombre compadre El mejor de la ciudad La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno Y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto a casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del Estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima La ciudad no duerme Y yo te presento Desde primera hora Lo que necesitas saber Para estar bien informado Porque es importante Que inicies tu día Enterado De lo que ocurre A tu alrededor Nuestro equipo De reporteros Y corresponsales Te trae todo Lo que debes conocer Antes de salir de casa Soy Ángel Robles Y te espero De lunes a viernes A las 6 de la mañana En Telezócalo Matutino Super Channel 12 El canal de las noticias 8.35 en la mañana 25 y serán ya las 9 La temperatura en Piedras Negras En los 21 grados centígrados De inmediato hubo una respuesta En Villas del Carmen Así de inmediato Le voy a tener esa información En unos par de minutos más Que ya está Salvador Precisamente allá En las calles de Villas del Carmen Buenos días Bueno ya felicité a Juan Román Allá en el ejido San Vicente Saludos a la gente De los ejidos De Piedras Negras El Moral Sentinela San Vicente No hombre Que bonito Que bonito Amanecer allá En los ejidos Dice una persona Buen día Como le hago Para ver las cámaras De los puentes Por favor Ayúdame con las rutas fiscales Ahorita te digo Como voy con Salvador González Chava adelante Te escucho y te veo también Y yo te saludo Con muchísimo gusto Mi estimado Barbosa Muy buenos días Nuevamente a la audiencia De Red 12 Los hechos a detalle Hace algunos minutos Reportábamos Un problema De un tiradero De basura clandestino Acá en la colonia Villa del Carmen Y siempre lo han mencionado Y Para muestra Ahí está el botón Funcionarios Que si funcionan Y uno de ellos Es el director De ecología E imagen urbana Juan Morales De La Tijera Mira nada más Inmediatamente Giró instrucciones Para que las unidades De ecología E imagen urbana Realizaran Los trabajos Correspondientes Para el retiro Inmediato El retiro inmediato De toda esta basura Que se encuentra Tirada aquí En la calle El Moral Casi cruce Con paseo De las mulas Informarte Que ya andan Las cuadrillas Aquí Una maquinaria Retroexcavalora Retirando Todo esto Así como también Un camión de volteo Para que todo esto Quede libre Y ojalá Y ojalá Y ya no se vuelva A tirar Tanto mugrero En esta zona Pero ahí está Como siempre lo han mencionado Funcionarios Que si funcionan Y ahí está la prueba Salvador Que importante Es la respuesta De las autoridades De inmediato Se trasladaron A Villas del Carmen En este basurero Clandestino Que queda en eso En un mero recuerdo Y ojalá Que los vecinos Valoren Y cuiden El entorno De su casa Si alguien llega A tirar basura Que lo denuncien Que le tomen fotos O que de perdidos Le digan Oye Aquí no tienes basura Pues no es basurero Porque es un trabajal Esto Chava Es el cuento De nunca acabar Que bueno Que ya les están limpiando Para que valoren Y vean la diferencia De vivir en una calle limpia A una calle repleta De basura Chava Si efectivamente Como ya lo comentas Inmediatamente Desde el primer minuto Que estuvimos transmitiendo En vivo Para Red 12 Este hecho Acá en el sector De Villas del Carmen Quien estaba Monitoreando Lo que pasa En las ciudades Tierra Negras Es precisamente Es un director De ecología Imagen urbana Y así como Lo mencionábamos Nos Dó Información De lo que estaba sucediendo Acá Te la compartimos Y en estos momentos Ya Las cuadrillas Están haciendo lo propio Como bien comentas Para los vecinos Que viven aquí En la calle El Moral Sobre todo Estos vecinos De esta zona De estas casas Habitación Que cuiden Son vecinos De la calle El Moral Número 629 27 23 Y así nos vamos Son estos vecinos Que deberían De cuidar Esta área Para que ya Nos siga presentando Todo este tiradero Pero por el momento Ya se está trabajando Para atender Este reporte Eso es correcto Así que los vecinos Deben de ser vecinos Vigilantes Cuidar Su calle Cuidar la colonia En donde viven Y reportar De inmediato Si alguien Vuelve A tirar basura En la calle Felicidades A los vecinos De Villas del Carmen De elegido De la calle El Moral Porque ya limpiaron Su calle Ahora si A valorar la chava Te agradezco mucho El reporte Salvador Y un agradecimiento Por supuesto A Juan Morales Que de inmediato Envió a toda su gente Para quitar Pues este basurero Clandestino Y otra vez La invitación A los vecinos A que no tiren basura En las calles De Piedras Medidas Gracias chava Muy buenos días Y arreglado Matamoros Arreglado Matamoros Eso Es correcto Gracias mi chava Adiós Te veo a las 12 Órale Ahí está Limpia Limpia la calle Allá en Villas del Carmen Por favor Si usted ve que alguien Tira la basura Repórtelo Tómele foto Grábele con el celular Pero no permita Que nadie Ensucie la calle En donde usted vive Es ahí en donde amanece Abre usted la ventana Y que bonito amanecer Con una calle limpia Y no con una calle Repleta De basura En Los Montes Por la altura del 206 Está un basurero Díganle por favor A Juan Morales Buen día Yo también tengo Unos vecinos muy cochinos Tiran basura Enseguida En unos lotes Baldíos Que tengo cerca De mi casa En la colonia Lázaro Cárdenas No hombre Y como estos Hay muchos casos De vecinos Que tiran La basura En los predios Buenos días Disculpa No sé si puedas Proporcionarme El número De los autobuses Anáhuac O los autobuses Coahuilenses Por favor Otra persona Nos dice Oye ¿Dónde queda Doña Pura Para ir a tirar La basura? Si en la colonia Doña Pura Hoy es la campaña De descacharrización Hola Buenos días La familia A la que se le quemó La casa En La Laja Necesita que les ayuden A tirar todo ese escombro Quemado Porque nada más Vinieron Pero les faltó Llevarse otro montonzote Muy bien Ahorita se lo mandamos A Chava Para que nos echen La mano ahí Buenos días Para que En la colonia Los olivos A un lado De la placita Hay una alcantarilla La cual está saliéndose El drenaje Y acumulándose En el monte 841 Lamentablemente El día de ayer Amigos míos En redes sociales Circuló Una triste noticia En donde se daba A conocer El fallecimiento De el pastor Samuel Miranda Hernández Falleció El pastor Manuel Perdóname Samuel Miranda Hernández Hernández Él era El director Del instituto Moisés Sáenz El pastor Samuel Miranda Hernández Que estuvo aquí En red 12 Hace un par de meses Estuvo aquí En un evento Que iban a tener Pues lamentablemente El pastor Samuel Miranda Falleció Era el director Del instituto Moisés Sáenz Y obviamente Pues toda la comunidad De ese instituto Lamenta profundamente El dolor Que embarga A la familia Miranda Mayen Ante el sensible Fallecimiento Del pastor Samuel Miranda Aquí en Piedras Negras Pastor y director General Del instituto Y obviamente Nosotros Nos unimos A la pena Que embarga A su familia A sus seres queridos Y nos unimos En oración Por el eterno Descanso Del pastor Samuel Miranda Hernández Aquí estuvo Con nosotros En varias ocasiones En red 12 Cuando tenían eventos Descanse en paz El pastor Samuel Miranda Hernández 8 con 43 En la mañana La temperatura En las ciudades De 21 grados Centígrados Cambiando de temas Hablando De supermercado Hablando De comidas Rápidas Hablando De la facilidad Y la comodidad Para muchos Conoce usted Seguramente Las sopas Instantáneas Si yo le digo A usted Sopa instantánea Y si yo le digo Maruchan Pues lo va a relacionar De inmediato Y sabe a que me refiero A estos Vasitos De hielo seco Que tienen Sopa Que metes Al micro Le viertes Agua caliente Y tantan Listo ¿Verdad? Pues estos productos Que no son Absolutamente Nada sanos Para el cuerpo Ya están siendo Retirados De las Tiendas De piedras negras Mientras que En las tiendas De autoservicio O supermercados Retiraron para su venta Las marcas De sopas Instantáneas Que ordenó La Profeco En la mayoría De tiendas De conveniencia Siguen ofreciéndose A los consumidores De acuerdo A un recorrido Realizado Por ese tipo De establecimientos Cabe destacar Que las 12 marcas Que la Procuraduría Federal Del consumidor Ordenó Ser retirados Para su venta Al comprobarse Que son dañinas Para la salud Y con tener Publicidad Engañosa La mayoría No se comercializan En este tipo De tiendas Empleados De tiendas De conveniencia Revelaron Que aún no habían Recibido Alguna notificación Oficial Para dejar De ofertar Estos productos Y establecieron Que la política Del grupo corporativo Es terminar Las existencias Y ya posteriormente Dejar de surtirlas Cabe destacar Que las 12 marcas De sopas instantáneas Que la Profeco Ordenó Su retiro Del mercado Tres son De fabricante Coreano Una japonés Cinco Producidas En Estados Unidos Una en Alemania Y otra en México La mayor parte De estas marcas No se comercializan En piedras negras Y su retiro Del mercado Obedeció A que no cumplen Con lo establecido Por ley Mientras que La Maruchan La de mayor venta En tiendas De conveniencia Se recomienda No consumirla Directamente Del vaso Unicel Ya que Atenta Contra el ambiente Y las salud De las personas Si se calienta Directo En el microondas Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Bueno Bueno por si usted Las anda buscando Y no las encuentra No se enoje Es que ya las quitaron Así de plano Si que si usted Quiere sopa Hágala en su casa Esa es la mejor Vamos a hacer Una pausa comercial Y regresamos Con el Dinatón No se vaya Ya volvemos Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier Tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Si aún no sabes Cómo obtener Tu certificado De vacunación Anticovid-19 Es muy rápido Y sencillo Ingresa a la página Cvcovid.salud.gov.mx Y llena los datos Ingresa a tu curso Se te notificará Que la información Fue enviada Al correo registrado Anteriormente Dentro del correo Habrá dos ligas Deberás dar clic En la primera Para visualizar Tu certificado De vacunación Si al consultar La información Te das cuenta De que existen errores Deberás dar clic En la segunda liga El sistema Te solicitará Los datos requeridos Y adjuntar La paperería De vacunación Y darle clic En enviar Para solicitar La corrección Así de fácil Es obtener Tu certificado De vacunación Gobierno de México Municipio de Piedras Negras Este 2021 Estaremos contigo En todas partes Porque con música Todo es mejor Déjanos acompañarte En cada momento Y disfrutar juntos De todos nuestros programas Y de los mejores éxitos Porque queremos ser parte De tus días En todas partes Ponte XAFM 107.1 En Piedras Negras En Piedras Negras Seguimos cumpliendo A los nigropetenses Desde Calle Progreso A Avenida Emilio Carranza En Colonia González Hoy Piedras Negras Cuenta con mejores Vialidades seguras E iluminadas Así cumplimos Con más obras Para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Solo en Pemex Encuentras la mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera de nuestras Nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Vamos al pronóstico Del tiempo Para este miércoles Oye miércoles Ya profe Miércolitros Jueveves Bebiernes Sabadrín Y Dormingo Los días Bueno eso es otra cosa Miércoles Hoy 35 Como máxima mínima En 19 El viento No juega un papel Importante La verdad 14 kilómetros Por hora La lluvia Ni se aparece El cielo Completamente despejado El resto de la semana Es igual 35 como máxima Mínima en 19 No se mortifique Que no hay lluvias Para Piedras Negras Y la región Tome bastante líquido Aunque los días Ya son más fresco Se siente la frescura Del mar Pues no está de más Hidratarse Hidrátese bien Porque la temperatura Seguramente hoy Alcanzará los 37 grados Ese es El pronóstico Del tiempo Solo en Pemex Encuentras la mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera de nuestras Nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex 10 minutos para que sean Las 9 de la mañana La temperatura en Piedras Negras 21 grados centígros Hoy termina el dinatón ¿En qué consiste el dinatón? 24 horas de manera continua De un locutor al aire Con invitados Con sorpresas Con muchos regalos En fin Y hoy termina El dinatón Con Mario Enrique Alvarado Campos Que está en cabina Y aquí en saludamos Mario Buenos días Adelante Buenos días a todos Gracias por estar Viendo y escuchando En estos momentos Super Channel Pero también a 94.5 Voy a estar con ustedes Hasta las 12 de la medianoche De hoy Ya tengo casi 9 horas seguidas Sin dormir La verdad Siempre está pesando Héctor Y los invito A escuchar nuestra frecuencia Porque hay patrocinadores Hay muchos premios Hay programas especiales Y obviamente El cierre Del dinatón Aquí en Super Channel Con una invitada Muy especial Muy polémica Por cierto Que es Pamela Chupa Así que Todos están invitados Continúen escuchando Nuestra frecuencia Para que sean también Ganadores De todas las cortesías De nuestros patrocinadores Y gracias por acompañarnos Año con año En el dinatón De Dinámica 94.5 Ahí nos escuchamos Bueno para Gracias Mario Éxito Y bueno Toda te falta Un buen rato La verdad Pero seguramente Lo harán muy muy bien Todos los chicos Con mucho entusiasmo Le pusieron muchas ganas Que de eso se trata 24 horas Cada uno tuvo Un concepto particular En el dinatón Hay quienes pusieron Música grupera Otros pusieron Oldies Otros pusieron Rock en tu idioma No bueno Cada quien Acopló el dinatón A Como mejor les convenga O como les guste ¿No? Muy bien Muchos regalos Mucha comida Gracias a todos los patrocinadores De verdad Gracias a nombre De todos mis compañeros Que tuvimos el gusto De comer con ellos Hoy serán las nueve Pizzas Tacos Hamburguesas Burritos De todo Pastel Ayer me regaló Luis Minor Un pie Un pie de queso No hombre Brutality Brutality Muy bien Profe De que vas a hablar hoy amigo Enfermedades causadas por la acidez Ah Enfermedades causadas por la acidez Muy buen tema Enfermedades causadas por la acidez Como los mentados tamarindos Esos No hombre Con esos Mira Puff De volada maestro Pero bueno Servi ¿Cuál? Los chilitos Los chilitos también Los aciditos también Que a muchos les gusta Pero luego ya andan con el dolor de estómago ¿Verdad? O el limón y todo esto Bueno de eso hablar el profe Servigás es Río Grande Yo hablaré de Servigás 20618 De lunes a sábado De 7 de la mañana 10 de la noche Y el domingo De 9 a 3 de la tarde Servigás Río Grande Gracias amigos de Servigás Ya se acerca La temporada En que queremos La El agua calientita Servigás no falla Vaya con ellos Dice una persona Hola buenos días Me podrás felicitar a mi esposo El señor Humberto Beto Méndez Que está cumpliendo años Y que desde California Los mira por Facebook De parte de su esposa Alejandra Esquivel De Luna De antemano Muchas gracias Y felicidades mi amor Eso dice ella a él ¿Verdad? No vaya usted a confundirse en las cosas Eso dice ella para usted Felicidades Yo nada más Muchas felicidades Mándeme ¿Cómo? Vamos a ir ¿Nos vamos a ir con ese? Ah vamos a poner un video ¿Qué hizo Lalo Mora? Hombre El rey de mil coronas No hombre Que bárbaro Vamos a ver Este no se le quita Lalo Mora Ahí va Ahí va mira El beso que él siempre les quería dar beso en las bocas No pudo Y le agarró Ahí este Una bubi A esta dama Que hasta hizo la cara como ¿Este qué? Mira ahí está la foto ¿No? Y luego la mano ¿Pero por qué Lalo? Porque Lalo Mora El rey de mil coronas No bueno Las canciones están formidables Te queda claro que las canciones Laurita Garza Las canciones están brutas Y la mano también O sea No entiendes a mano que no Pórtate bien Lalo El rey de mil ¿Cómo ves Pío? El rey de mil acosos El rey de mil Bueno acosos No hombre que bruto Mi Lalo No 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 Que barba Mira Ve la cara de la chava Ella pues está contenta Porque se toma la foto con el Y luego ¡Eh! Y le dice la cara como Y este enfermo que No hay que festejarle esto ¿Eh? En serio O sea Ese es Ese es grave Eso es grave O sea Nadie Te da No porque seas artista Y la gente se te acerque Porque cantas a todo dar Porque te gustan las canciones Cuando eras invasor Te da el derecho De tratar así una mujer Esa es una ofensa ¿Eh? Y esto si te denuncian Vas pal bote papá Entonces Pues si Nos gustan mucho Las canciones de los invasores De Lalo Mora Eslabón por eslabón Laurita Garza Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Pues todas esas ¿Verdad? Los sábados Pero de ahí A que empieza a agarrar A las damas Eso sí que no Eso sí que no Eso no se vale Muy bien ¡Ah! Que Lalo Hombre Te habrías de llamar Lalo Nos vamos Nos vamos Gracias por su atención Se quedan en la grata compañía El profe Pedro Vargas En Abrazando la Vida Ya escuchó usted del tema Está buenísimo Luego vendrá El reportero urbano Después el noticiero A la una Luego viene Juancho Y luego viene Un tal Héctor Sergio Y después viene Telesaltillo Pero vamos a tener Un evento especial Aquí en el grupo Sobre la visita De Pamela Chup Que así se llama Y estará con nosotros En los distintos sectores De En la barra programática Tanto de Super Channel Como de Radio So Gracias Buenos días Pásenla bien Chau 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 Gracias por ver el video.